Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bélgica 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos para el próximo domingo 29 de agosto se va a disputar el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2021 Fórmula 1 con el cual la máxima categoría vuelve después de su merecido descanso de verano en Europa. Y bueno, como sabemos se va a disputar en el circuito de Spa-Francorchamps donde han sido la mayoría de las veces aunque hubo una excepción por ejemplo que se ha disputado en Solder y bueno y además para este Gran Premio voy a volver a apostar por el piloto inglés Lewis Hamilton para que obtenga su victoria número 100, sea el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en llegar a las 100 victorias y que también para que luche por su octavo título porque Hamilton ya podría encaminarse a su octavo título y ser el primero en superar los 7 campeonatos de mi favorito toda la infancia de Fórmula 1 o sea Michael Schumacher y bueno, así que le deseo suerte a Hamilton para que se acerque a su octavo título y obtenga en este Gran Premio de Bélgica su victoria número 100 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao